¿Cómo le das a esa mierda? Mierda no, Mario. Esto es una experiencia sensorial. ¿Sí? Todo lo que pensás, todo lo que producís en estado canábico es lo contrario a la tensión. ¿Estado canábico? Todo lo contrario. Mirá, esto me agudiza la observación. Yo fumo, estoy hiperconcentrado. Por eso lo incorporo a una planificación como esta. Si yo no hubiera fumado marihuana, este robo no tendría el equilibrio que tiene. No te hace hablar, ¿eh? No te das cuenta, pero hablás y hablás. Cuando uno comete un acto inmoral como es robar un banco, cuanto más piense en los efectos secundarios que vas a producir con la mayor empatía y ética personal posible, mucho mejor va a ser la reacción social posterior. Sé que escuchándote dan ganas que a uno lo afane, en serio. Gracias. Gracias.